Bienvenidos a todos ustedes queridos compañeros, vamos a estar jugando un poquito más de Pirates Outlast Así que vamos directamente a jugar aquí con nuestros queridos piratitos, pero esta vez vamos a hacer un pequeño cambio En la anterior ya terminamos al menos un intento en la bahía del pirata, pero ahora queremos ir al siguiente yo creo O lo otro sería probar con otra clase ¿Tenemos algunas desbloqueadoras? No, tenemos... A ver, el explorador agrega una opción de recompensa después de la batalla, agrega una ranura de reliquia Otorga una reliquia especial al comienzo del juego Parece ser bastante neutro en general, o sea tiene dos habilidades de disparo, dos habilidades de puñetazo, tres municiones Pero no recarga munición al inicio del turno Y también tenemos el vigilante, siempre que ataca hay 50% de probabilidad de infligir un golpe crítico y obtener un afortunado 50% de posibilidad de recibir la mitad del daño que infliges Y obtener un desafortunado, a la puta madre Tiene resortera, pata de madera, talismanes que no se sabe cuánto te dan de... Y munición de la suerte, y tampoco tenía ni puta idea, nada Carrera de suerte y rompe infortunios, what? O sea, este weón es pura suerte nomás, es jugársela a un dado Yo creo que vamos a ir esta vez eso sí con la maestra espada china Me tinca la verdad No tengo ningún aspecto desbloqueado, puta madre Ese está muy bueno De hecho están todos buenos la verdad, pero este está espectacular En fin Vamos a ir con el que podemos Recordar que ella tiene robo de vida, no puede perder armadura O sea, no puede obtener armadura Y el 25% roba vida en ataque cuerpo a cuerpo cuando los peces son inferior al 50% Pero tiene habilidades de evasión, así que vamos a ir con ella Ahora, ¿dónde? Abrimos la arena, pero eso lo vamos a ver después Yo creo que podríamos ir aquí a... Las historias leyendo de la isla calavera son numerosas y oscuras Pero cada una de ellas menciona una reliquia que puede revivir a los muertos Esta aumenta la dificultad, así que lo vamos a probar la primera vez Vamos a hacer nuestro intento Primera vez con la clase y primera vez en el mapa Así que no creo que nos vaya muy bien Hay bastante menos tiendas por lo que veo Así que vamos a tener que ser un poco más estratégicos Porque en la otra te tapan a tienda De todas maneras debiéramos pasar por allá Así que nos vamos a ir por el medio Ay, no seleccioné ninguna misión Bueno ¡Ajá! Ahora vamos contra esqueletos directamente ¿Qué si es tu ultraviolencia? La siguiente carta de ataque... Ya Desviación, cuerpo a cuerpo Inflige 5 daños y el golpe crítico del enemigo de 3 Ya Tenemos solo dos municiones, así que Surco Se quita, no quiero quitar Una carta Bueno De todas formas vamos a usar ultraviolencia Y lo vamos a dejar ahí Quiero mantener el robo de vida Para la carta con la que voy a pegar ahora Nos recuperamos un poquito, bien Evasión Vamos a cargar dos evasiones Y vamos a pegar Este tiene un ritmo distinto de combate al otro Surco Surco Desviación Bueno, lo puedo haber hecho mejor Pero estamos recién aprendiendo Escudo fundido El objetivo pierde toda la armadura No Cura 8 y aplique inmunidad Por 3 Se quita Aplique herida 2 a todos los enemigos Pero hace poco daño Es como El problema que tengo en estas cartas Que son muy caras Yo tengo muy poca munición Y no recargo munición Como la otra clase Entonces Hasta que consiga mejores municiones No sé si me va a ayudar Bueno Vamos a cambiarla Pinza Ancla Es que vamos a tomar la pinza Después la podemos vender Así que no perdemos Recursos Una batalla fácil también Este va a tener que caer pronto Tenemos ira Así que pegamos un poquito más fuerte Encuentro que ultraviolencia Es muy cara De todas maneras La vamos a dejar Usada Pero No es mi idea Patada Surco Va Puta Falló la agilidad Fuck Vamos bien Pinza de cangrejo Descarta una carta de tu mano Y aplica herida por 6 Puede estar interesante No, pero esta aplicaría por 2 Este lo vamos a tomar Porque tenemos que tener cartas Que Metan condiciones al enemigo Podemos reparar Podemos vender Podemos Curar Oh, ninguna de estas me sirve La cagué La cagué con meterme acá Entonces La cagué con meterme ahí Vamos a seguir explorando Tomamos Que salió Plato de piedra Pero no puedo obtener armadura Te apuesto que esa hueá No me sirve Ah, que mal Acá pasamos 50 monedas No importa No importa eso Nos vamos por aquí de nuevo Vamos a obtener armadura ¿Qué hace este? Patadita Ah, verdad Sigo contando 3 municiones Y tengo 2 No, no gano armadura Así que Esa tengo que venderla Eh Ahí está Necesito mejorar las agilidades What Más que la munición La preferencia Mejorar las agilidades Dejamos cargada Una agilidad Ah, pero la agilidad Se pierde al final del turno Entonces no tiene sentido Iba a revivir Ese hueá Impacto No puedo tomarlo Porque no tengo 3 municiones Munición temporal Recarga 2 Luego pierde toda la munición Y él comienza el siguiente turno Asesino de los muertos A distancia Simplemente 10 años Quita esta carta Si lo que tiene No es muerto Oh, estoy Justo con no muerto Así que La tomamos Ahora nos vamos acá Compramos esto Dos surcos Mejorado Eh Puño de acero La compro Mejoramos Agilidad Yo supongo que no me queda Panamá Y después tengo que vender Estas dos Porque acá me voy a venderla En la otra tienda Si, en esta Tengo que venderla Uf Hay una bifurcación Vamos a ir a la derecha Una vez que herida La cazamos Obtienes un poco de carne Y nos curamos Perfecto Oh Encallamos en el recife Qué cagazo Vendemos Plato de piedra Martillo de herrero Fuera Reparamos Reparamos por cien No podemos Nos vamos Pocas reliquias Conseguimos Un ladrón El puto ladrón Tiene que caer rápido Eh Necesito la patada Para moverlo atrás No puedo Y hasta que caga Este weón Surco Surco Agilidad Por dos Patada Patada Surco Perfecto Suministros de reserva Babiliana Colección de No Tampoco me sirve Puñadura Está mejorada además Uf Esto viene muy bien Martillo de herrero Está muy bueno El martillo de herrero Doble martillo de herrero Está buenísimo Vamos ahora Contra el capitán No muerto A ver qué nos sale Un tesoro Con 999 Qué soporte Perfecto Doble agilidad Misión Empuñadura Y ganamos 4 Me pegó duro Weón Surco Surco Canicero Y patada No sé si eso Me vino bien Weón Ay Me quitó Las evasiones Fuck Empuñadura No es que Ya Ahora entiendo Eso fue un cagazo Tiene que quedar adelante Oye Oye Pero me está haciendo Con neta Weón Surco Se va a defender Así que no tengo que gastar En agilidad Daga de plata Cuchillazo Me va a tirar Un gancho Y no tengo Cómo protegerme Perfecto Ah no Si tengo ahí Toma Culeado Está que caga Weón Está que caga Tenemos activado El robo de vida Así que hay que seguir Golpeando Patada El problema Es que me lo cambia De lado Weón Ya Igual le voy a pegar La patada Pero Fuck Fuck Yo sabía que no tenía Que haber hecho eso Entiendo que estoy robando dinero Eso es lo que estoy viendo acá Perfecto Veón Pistola de oro Las cartas de distancia que recibe Se mejoran Pero es que la voy a usar poco Arte la espada Muy caro Codicia Muy bueno Y vamos a continuar Nuestro viajecito Nos fue bastante bien Con nuestro primer jefe Pirata Que lo querí llamar Tenemos el barco Un poco para la caga Así que Sería bueno Hacer este Ah ya Cominemos por acá Viejo músico Pirata Asesino de no muertos Seguramente Cierto Igual sería bueno Recargar O sea Mejorar las municiones Más que nada Porque mi evasión La requiere Pinas de pescado Esa me la dio el viejo Carne Cura uno Por cada munición Que gastes Cuando usas una carta De distancia No me viene muy bien Sin desperdicio Quita todas las maldiciones En mano Infligiría daño Muy situacional Consumible Se quita del juego O sea La puedo usar una vez Esa carta En cambio Esto Lo puedo vender Lo vamos a tomar Por ahora Una tortuga O un hombre tortuga No sé que sea eso Y aguanta bastante Mira me salió tijera La carta aleatoria Que me dio Muy buena Surco Podríamos usar Patada Para pasarlo atrás Y usamos Surco A él lo matamos Ocupo agilidad Disparo Y me pegó igual Desviación Robamos cartitas Empuñadura Ah podía haber usado Ultraviolencia Vamos a usar Ultraviolencia O sea Vamos a usar Un ataque Uy se puso 100 Hijo de perra Se puso 100 De armadura Su de puta O sea Ese turno Es intocable El asesino No muerto Está muy bien Tijera Herida abierta Cortina de fuego Debíamos ir con tijera Guía al principiante Mejora dos cartas De habilidad aleatorias Y corazón de oro Bien Bien Lo hicimos súper bien Y podemos mejorar Una más Me parece que me da Para mejorar No No podemos mejorar Porque tengo que mejorar El barco Ya Chau Menos mal Que no la gasté Entonces Guía al principiante La vendemos Martillo de guerrero Usado La vendemos Estas las podemos Mantener por ahora Pero si no Igual Esta y esta No sé si las vendes Es que no tengo ninguna Esa es realmente Buena Realmente buena No tengo ninguna Acá me interesa Caer ahí Así que tengo que irme Por acá Un esqueleto Con un solo brazo Que parece triste No tengo esa opción Vamos a consolarlo El esqueleto agradecido Te da algo de oro Aquí ya vinimos Así que nos venimos Acá Los restos Das un paquete En la playa Mejoramos una carta Codicia No me sirve Recargar Tres Ultraviolencia La siguiente ¿Cuál es la diferencia Aquí? Ah es que no se quita Sigue siendo muy cara We Patada Cuchillo carnicero Cuchillo carnicero Como dije Quiero ir allá Así que Nos vamos a esta batalla De aquí Otro ladrón Ojo ahí con eso Tiro preciso Ciego Cuerpo a cuerpo Puedo elegir a cualquier enemigo Con objetivo Eje 5 de daño Y ciego Tijera Empuñadura Carnicero Evasión Tenemos por 4 evasiones Así que Bueno Espera No Nos pegó una Disparo del no muerto Recargamos 2 Pegamos una patada Fuera Surco Y surco Puntería Los ataques Siempre golpearán Este turno Desarmar Eso sirve Si estás ebrio Y lo combinas Con puntería Puede ser muy bueno Voy a tomar botella Bueno Algo me dice Que botella Me va a servir Tengo que colocar Más cartas Defensivas También Ese se va a levantar Si no hago algo Surco La calculé mal Bueno Ultra violencia Patada Porque no me sirve nada Gastar cosas contigo Ese se va a levantar Así que tengo que tratar De hacer que caiga Y no obtengo Para hacer eso Tengo codicia Así que puedo usar Botellazo Queda botella rota Pego ahí Recargo O no recargo No Porque esta me va a recargar Tiro preciso Codicia El daño No importa Pero estoy cargando Eso Esto la gastamos Y finalizamos Ahora Le damos Con todo Nomás Y Bueno Botella rota Da lo mismo Da lo mismo Da lo mismo Me alcanzó a pegar El weón Aplica Aplica Unidad Por 4 No se puede Reemplazar Por otras condiciones Igual está interesante La voy a tomar La voy a tomar Porque hay enemigos Que te pueden hacer Eso Un poquito De carne Fresca Obtenemos Más puntos Adicionales Nos devolvemos En el mapa Así que podemos Farmear más Que esa es la idea Botellazo Cuchillo Cuchillo Habilidad Ahora necesito Patada Para correrlo Atrás No Está Quitamos En modo Robo De salud Empuñadura Patada Inmunidad No nos pueden golpear Ultraviolencia Botella rota Calicero Martillo Del herrero Tenemos casi Todo el mazo Mejorado Que es muy bueno Termino de eficiencia Ah Ladrón O huesos Ladrón O huesos Shit Empuñadura Y desviación Y más agilidades Otra tijera Otra tijera U otra codicia Otra codicia Hay que ser codicioso Este no lo cacho Pero es tanque También Son dos tanques Así que Va a ser un poco Mierda Esto No tengo patada Así que Quedamos con evasiones Al final Se está bufando Este puto Patada mejor Patadita Botellazo Modo robo De salud Y no me salió nada Bueno weón No puedo creer Agilidades Ah La salud máxima Ahora que lo pienso Nos viene súper bien Porque tenemos que jugar Con la mitad Inferior de De la salud Pero No deja de ser Peligroso Nos vuelve a meter En rango No me gusta Estar tan bajo Pes globo A distancia Inflinge 12 daño Y luego devuelve Esta carta a la mano Permanece Pierdes 3 puntos Uuuu Que peligroso Pega durísimo Pero peligroso Otro asesino De los muertos Caracola de pinchos Esta si me gusta Y aquí podríamos ir Por acá Ay aquí me falta Elito La weá que vendí Weón El de piedra Lo podéis colocar ahí Nos vamos No nos vamos a arriesgar Estas no son las que tengo ¿Dónde están las que tengo? Acá Me quedan cartas de habilidad Si me quedan cartas de habilidad Por mejorar Y pipa Bloqueo Armadura no me sirve 14 daño una vez Lo tomo Y nos vamos Y nos vamos para acá Uff Tengo patadas Si tengo patadas Carnicero Vamos con codicia Podemos usar Ultraviolencia Munición Botellazo No No quiero usar Más codicia Queda uno Y se va a levantar Ah Si Si puedo Hacemos inmunidad O hacemos Si Hacemos inmunidad Mientras yo no cambio inmunidad No me pueden poner Ninguna Ninguna condición Ahora como yo suelo poner evasión No sé Un poco Un poco raro Pero Ya Ahora Le damos Y nos recuperamos Bien Esto podría ser útil Mucha botilla Mejor Reparamos Que es lo primero Quedan 50 Nos curamos Vendemos Y salimos Y nos vamos A contra La brigada Muerta A ver Cómo nos va A contra Esta wea A ver Cuál es su dinámica Son 3 Un jefe 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 Curioso Cuando menos Uno contra todos Este que hacía 3 de daño Más 3 de daño Porque hay enemigo vivo Por eso pega 15 Hacemos caer el primero Supongo Fijera Botellazo Y lamentablemente No me salió Ninguna evasión Vamos a usar ahí Vamos a dejar cargada La ultraviolencia Me aplicaron un estado Sería bueno cambiarlo Ah, y tengo que hacerlo caer Más encima Fuck Ahora entendí la ¿Por qué es tan difícil esta wea? Tengo que hacer caer ese Sí o sí Surco Doble agilidad Ya Uno menos Por fin Desviación Y si ocupo esto Me quito las evasiones Así que no me va a servir Por ahora Patada me lo cambia Aquí Bueno No me afecta tanto Así que Usamos patada Golpe Surco Ouch Ouch Supongo que podemos Usar más agilidades Viste Tranquilidad Me está molestando En el mazo Serviría Contra otra clase Pero ahora no Me vuelven a cambiar La condición Así que Me salió el que quería Al menos ya queda uno Está muy débil Debí haber cambiado La condición Antes de pegarle Porque perdí daño Detalles Y esto debiera ser Facilito Listo Oh Qué rico Libro de oro Más 12 pb máximo Esa me viene Muy bien Y continuamos Nos ha ido Bastante bien Te diría Bastante Bastante Bien Habrá que probar Suerte Llegamos con el barco Totalmente mejorado Acá hay algo Que no sé Qué recompensa Vamos a tener que ir Hacia allá Espero que no me dilite Mucho Antes de la pelea Final Esto es un tanque Pero es un lancero Que se ve Bastante brígido Empuñadura Canicero Filo Primera codicia Cuchillazo Agilidad Segunda codicia Patada Y dejamos cargar Una ultra violencia Y la tiramos Dos botellas Y un surco Y recargamos Y pasa Se pone a 50 Mirá Botella Botella rota Y surco Resistente Pero Piedra Me salió piedra Uh Habilidad Más 5 daño Cuerpo a cuerpo Este turn No No Lo tomo Yo creo que voy a tener que sacar cartas del mazo Eso sí Este se ve muy peligroso con eso Muy muy peligroso Muy muy peligroso Piedra Agilidad Codicia Bueno Botella Surco Agilidad Se hizo daño Va a pegar 70 Me puede matar de una Me puede puto matar de una Y me mató No jueguen Me mató Nuevo comienzo Abilidad Mezcla tu pila de descarta En tu pila de juego Luego saca dos cartas Quita What? No sé qué fue eso Pero Pero Uff Que miedo Mejor en la botella Que encuentro que está Tengo que hacer eso No me queda otra No sé qué puedo vender acá La verdad no hay nada Que me llame Ah podía vender Taberna Puedo quitar algo Esta 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 weá Encuentra Una taberna Flotante Por alguna razón No puedo hacer nada Quería ir ahí Pero siento que ahora Es más peligroso Todavía irá Vamos a romperlo Encuentra Un cofre Maldito Esposa Confirmar Maldición No jugable Treol de la suerte Cuando el pece Llega a cero Revive y sana 50 peces Lo vamos a tomar En cambio De la carne Tenemos una maldición Otra vez ese Weán Otra vez ese Ay Dios Irá a pasar lo mismo O sea en la anterior No perdí Él murió Y yo quedé vivo Por eso me dieron Como carta Nuevo comienzo Pensé que había muerto Porque sé que recibí 70 O quizá no lo recibí La verdad no me fijé bien Ahora pega 47 No es tanto 47 28 Ah va bajando Esto Como funciona Claro va bajando En función de lo que le pego Ah Ahora tiene mucho más sentido Ya Ya Ahora entendí Golpe crítico A no muertos Esto lo tomamos Me hubiera encantado Venir a verte a ti Pero Pensé Pensé que había muerto Y que no estuvo muy lejos Dos de estos Pueden ser un reto Para nosotros Agarré a patar primero Con puñaduras Nuevo comienzo Nuevo comienzo Patada para ti Recarga 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 Crítico Y este Y este lo dejamos ahí Listo para recuperarnos El otro turno Uff Que pegó duro eso Piedra Ganamos daño Y ahora 15 Y 12 Y no puedo pasar Es que de verdad No quiero tomar más cartas Habilidad Consumible Puede estar muy entretenido Puede estar muy entretenido Puede estar muy entretenido Pero claro Si no lo usas En el turno que corresponde Te está ocupando Espacio de la mano Lo vamos a probar No muy convencido Pero lo vamos a probar Quiero llegar hasta Ben O quiero llegar a Creo que no va a mirar acá Asesino de no muertos Cuchillo arrojadizo Golpe Golpe Patada no me viene muy bien ahora Prefiero usar codicia Tijera Patada Ahora sí que sí Esto Riquilium Usamos ahí Necesito empezar a curarme ahora Bueno Usamos alter ego Finalizamos No el mejor Pero bueno 8 PB máximos Pero no es consumible Este Ha traído un cobre Con una mesa en el bosque Piraña Muy bien Piraña 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 Nos vamos aquí Espada de oro Hubiera sido bueno Hace mucho Hace mucho Hubiera sido bueno Esto No me da Podría vender una reliquia Vamos a vender pinza Y vamos a comprar Y vamos a comprar un poquito Un poquito más de salud Vamos a la batalla final Entonces Dos apoyos Un jefe Que pega 5 Desesperación No inflige 11 años Pierde toda la armadura Y no puedo obtener armadura Este turno Pero a mí me da lo mismo Eso así que Ganamos un poquito De evasión ahí Ya hay que matar Estos buenos rápidos Me van a hacer cagar Uno menos Lástima no haber tenido Municiones Tiene que caer ese Tiene que caer ese Oh Una mano muerta Hace tiempo que no tenía Una de estas Recarga la munición Aplica una codicia Piedra Surco Nuevo comienzo Surco Codicia Piraña Botella rota Desesperación Es que me va a pegar Un crítico Me va a matar Wean No pude cambiar La condición que tenía Bala de plata Quedé con uno Wean Quedé con puto uno Cotillo rojadizo Perfecto Vamos a pegar Ah que la cagué Ah que la cagué Tenía que haber usado Una agilidad Wean No usó una agilidad Ya no importa Uso trebol Al fin Algunas agilidades Y ahora Dale Eso pudo haber usado Piedra Pero cagazo Pura Pura Agilidad Tijeras Uff Pero weón Ah no tengo munición Falló Pero creo que me quedó Una oportunidad De revivir Así que Todavía No me estreso Lo logramos Wean Completamos el juego Con la maestra espada chino Usamos el trebol Para revivir y ganar Y completamos un juego En las islas calaveras Así que nos fue Super bien Primera vez que me enfrento a esos tres jefes De hecho Obtuvo un aspecto Mira Escondite Escondite No hay daño No hay daño Solo puede usarse Si no hay cartas de distancia En dos También situacionales Porque igual Vaya a tener cartas de distancia Menos que las quité Desbloqueamos La grieta de las almas Y ojo que todavía no están terminadas Aquí todavía Me falta desbloquear recompensa En el modo normal Inclusive A ver a dónde ¿Puedo ver la colección? No sé ¿Dónde la puedo ver esta wea? Pero Al menos acá Ya conseguimos Esta Skin Si la queremos llevar Me interesa llegar acá Que supongo que es de grieta de las almas Claro Completo un juego En grieta de las almas Y este ¿Por qué no desbloquea ninguna En las islas calaveras? Pero si lo completaste Completamos un juego En las islas calaveras Y no lo sacamos Ah no Ya Es la calavera No es la veía del pirata La veía del pirata No te da aspectos Ya bueno Yo quiero Este aspecto en particular Así que vamos a tener que Volver a jugar en O sea No volver Por primera vez Jugar en grieta de las almas Y vamos a tener que ganarla Están todas bacanes La verdad Están todas muy buenas Pero esta Esta está espectacular Y Habrá que ver otras clases Pero necesita un poco más de reputación Todavía Me gustaría probar estas Así que ahí vamos a ver Cómo lo hacemos Pero por ahora Lo vamos a dejar aquí Espero les haya gustado Y nos vemos Cuídense Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!